La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico de la vida. La obsesión por el beneficio económico de la vida. La obsesión por el beneficio económico de la vida. La obsesión por el beneficio económico de la vida. La obsesión por el beneficio económico de la vida. La obsesión por el beneficio económico de la vida. La obsesión por el beneficio económico. La obsesión por el beneficio económico. La obsesión por el beneficio económico. La obsesión por el beneficio económico de la vida. La obsesión por el beneficio económico de la vida. La obsesión por el beneficio económico de la vida. La obsesión por el beneficio económico de la vida. La obsesión por el beneficio económico. 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 Don't lose your time, just realize Let's never come twice We'll give you away We'll love your life Don't change your style, just realize Let's never come twice Ancora oggi yo mi chiedo Come ho fatto a mandarti via E poi scondo qualche errore E qualche piccola bugia E mi ritrovo qua da solo Qua di nuovo con la malinconia Spero solo di incontrarti nella fantasia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mundo querido, mundo hoy me voy Mundo loco, mundo hoy me voy Mundo querido, mundo hoy me voy Mundo loco, mundo hoy me voy Cadá la paz? Cadá el amor? Cadá la suerte? Cadá la belleza? Cadá la gracia? Cadá la justicia? Mundo querido, un mundo loco. La lucha sigue entre mi corazón, enciende en el alma una luz interior. Triángulo, sagrado de amor, pinturado con color y calor. Mundo querido, un mundo loco. La vida sea la vida. Mundo loco, un mundo loco. La muerte sea la muerte. La vida sea la vida. La muerte sea la muerte. La muerte sea la muerte. Bóca paz, mucha locura. Bóca amor, mucha justicia. Bóca belleza, mucha locura. Bóca paz, mucha locura. Bóca amor, un mundo querido, un mundo loco. Bóca paz, mucha locura. 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 Triángulo sagrado de amor, misturado con color y calor Triángulo sagrado de amor, misturado con color y calor Triángulo sagrado de amor, misturado con color y calor Triángulo sagrado de amor, misturado con color y calón. Triángulo sagrado de amor, misturado con color y calón. Triángulo sagrado de amor, misturado con color y calón. Triángulo sagrado de amor, misturado con color y calón. Triángulo sagrado de amor, misturado con color y calón. It is a long way to freedom It is a long way to harm And you know, music is like a mission Music is mine, music is life, music is love And I'm so wild, and I'm so wild And I'm alive, and I'm alive And I'm so wild, and I'm so wild Don't be afraid, I still believe That we can save, that we can save Are you my race? My soul need to fly My soul need to rise again Into the darkness, far from the light Into the darkness, far from the light Into the light Into the light Into the light Far from the darkness Into the light Far from the darkness Into the light 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 Far from the darkness Mi sabor, calor, color, es lo que me falta Mi sabor, calor, color, es lo que me falta La noche silencio sube desde la calle Llena de frío, llena de basura La noche en mi ciudad, miles de colores Miles de colores, una sola cultura Miles de colores, la noche en mi ciudad La noche en mi ciudad Mi sabor, calor, color, es lo que me falta Mi sabor, calor, color, es lo que me falta Baby, you just spend the night with me You just spend the night with me Love you from me, you tell me the truth Yeah, yogurt, yeah, yogurt Love you from me, you tell me the truth Tomando alcohol, como si fuera Gasolina por mi corazón La noche el amor, es mi motor No quiero dolor, no quiero dolor La noche bajo una luna gitana Hay quien busca sexo, hay quien busca marihuana Yo no me olvido de ti Yo no me olvido de ti Ya yo, yo no me olvido de ti Love you from me, me tell me you it's you Yo no me olvido de ti Tienes tu sitio siempre Por cuando quieres pasar más tiempo con mi Ya lo sabes, me gustan las noches sin nubes Pa' mirar las estrellas con ti Yo no me olvido de ti Ya lo sabes, yo no me olvido de ti Princess, you're rolling Are you deserving chronic? Everyone think you're a doctor Please me won't get a son in ya Your body's on flip You're so moody, so moody Are you stupid that you are fixing your feet clean? Cada vez que lo pienso lo siento Por cada momento pasado alejo del sentimiento Pero la verdad sale al escribir Yo muero por la música y la música me hace vivir Por eso me olvido de ti Tal vez me olvido de ti Hoy es me olvido de ti La 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 Quiero amanecer cantando Quiero amanecer tocando Quiero amanecer parlando Quiero amanecer gozando Yalyo good ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 This world go crazy, the time is now This world go crazy, the time is now This world go crazy, the time is now ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!